Está con nosotros Ricardo Argenti de la Sociedad Rural, con él vamos a seguir hablando de este tema. ¿Cómo estás Ricardo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo vieron esta homologación por parte del Gobierno Nacional de la emergencia, de desastre en la zona afectada de la provincia? Bueno, era lo que estábamos esperando para poder trasladar algunas prórrogas de impuestos y de vencimientos y de obligaciones impositivas a nivel nacional, para poderlas trasladar también al ámbito de la Nación, de AFIP, de que no solamente haya una prórroga o una condonación en la provincia. De cualquier manera, nosotros con la emergencia agropecuaria creemos que debe haber una modificación en la normativa, porque verdaderamente, no sé si puedo explicar un poquito cómo es. La provincia, cuando otorga emergencia agropecuaria, cuando uno tiene una pérdida mayor del 50% de su producción hasta el 80%, sería hasta el 79% de su producción. Cuando uno tiene el 80% de su producción perdida, o más, la emergencia, en lugar de transformarse, se transforma, perdón, en desastre. En desastre. ¿Cuáles son las consecuencias de una y otra? La emergencia es prórroga de impuestos y el desastre es, normalmente, condonación del impuesto. La prórroga del impuesto, y estamos hablando fundamentalmente del impuesto inmobiliario a nivel provincial, la prórroga del impuesto significa que dan un nuevo calendario de vencimientos para los próximos impuestos, para los impuestos prorrogados. La condonación... Uno se libra de pagar eso. Uno se libra de pagar el impuesto mientras el periodo que dure la emergencia. ¿Cuál es el problema de esas cosas? Que se te amontonan vencimientos con la próxima producción. Y la próxima producción nadie garantiza que esté... Y la próxima producción nadie garantiza que vuelva a estar... Bueno, si vuelve a estar en emergencia y se vuelve a decretar una emergencia, es una cosa. Pero si no llegas a la emergencia porque es una producción baja, pero no tan baja como para entrar en emergencia o desastre, tenés una doble carga impositiva en un momento... Es decir, no te terminás de levantar nunca. Y la consulta que le hago tiene que ver con estos créditos blandos que se anunciaron también, tanto de Nación como de provincia, donde se habilitaron dos entidades crediticias con tasas del 22% en el caso de aquí de la provincia de Santa Fe. ¿Sirve? ¿Hasta dónde le sirve al productor? Bueno, ese es otro de los inconvenientes. Vamos a la homologación nacional para poder hablar también de los créditos del Banco Nación. Aunque no tengo bien claro si el Banco Nación los otorgó de cualquier manera o estaba esperando la homologación. Estaba esperando, sí. Nos lo habían anunciado a través de CARFE, incluso nosotros tuvimos una reunión de CARFE, que es la entidad de segundo grado que agrupa a todas las rurales, donde ya estaban anunciados estos créditos. La emergencia nacional, esta homologación implica prórroga de los pagos emergentes de las declaraciones juradas de ganancias, de bienes personales, de ganancias mínimas presuntas y de impuestos de las cooperativas. Pero esa prórroga, no de las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas tienen que presentar, los pagos no existen, asimismo los anticipos y cuotas también se difieren. Hasta la finalización del periodo productivo, posterior a la finalización del periodo que está en emergencia o desastre. Esto quiere decir hasta marzo del año que viene. Marzo o un poquito más del año que viene. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que pasa con la Nación, con la provincia. Se te amontonan vencimientos de impuestos para el periodo productivo, para la finalización del próximo periodo productivo. ¿Quién garantiza que ese periodo productivo va a ser bueno? Y si es no tan bueno, en un periodo no tan bueno, no tenés una doble carga impositiva o dobles vencimientos postergados. Eso es un sistema que verdaderamente estaba escuchando lo que informaban ustedes respecto de la condonación de facturas de la EPE. Verdaderamente el campo cuando ocurren estos desastres necesita una condonación y no una prórroga. Además, otro problema que tiene es que es bastante difícil evaluar ese 50%, ese 60%, 70%, 80%. O sea, debería hacerse de una manera más transparente y más ágil, por un lado. Por otro lado, vamos a lo que vos preguntabas respecto de las tasas. El Banco Nación sacó una línea de créditos a tres años, pagadero a tres años, con dos años de tasa subsidiada en un 50% y el tercer año a la tasa que esté en mercado en ese momento. Las tasas de los préstamos bancarios en este momento para la producción agropecuaria están imposibles. Porque estamos estimando una tasa subsidiada que queda al 28%, porque las tasas están en 56, 55, 52, 50. Una tasa al 28, al 25% para el campo es una muerte en cuotas, es impagable. No existe una rentabilidad de ese porcentaje que permita amortizar esos préstamos. ¿En qué vamos a entrar? En sucesivas renovaciones a tasas que, si no mejora la situación de la Argentina y esa tasa subsidiada de dos años tiene al tercer año ese préstamo, tiene que soportar la tasa al 100%, va a ser más impagable aún. O sea que, en alguna medida, son salvavidas, pero salvavidas de plomo a la larga. Es decir, el productor agropecuario echa mano a eso porque no le queda otra, porque no puede cumplir. No, porque tiene que generar otro tipo de ingresos para volver a tener algo de actividad productiva. Exacto, tiene que generar. De alguna manera hay que encarar la próxima campaña. Cuando una campaña se ha perdido en muchas zonas de la provincia de Santa Fe, como el caso del personal de mi campo, yo me he quedado con el campo sin sembrar en el 50%, porque estuvo con agua. Entonces, de alguna manera hay que tratar de revertir esa situación, pero es muy difícil que estos paliativos alcancen para poder solucionar el problema del productor. En plena emergencia, con lluvias incluidas, lo consultábamos sobre los daños o las pérdidas que se habían estimado. Estos números se han afinado un poco. ¿Cuál es la realidad hoy por hoy de pérdidas en la provincia? Mira, en agricultura están hablando de unas... Más o menos ha quedado en una cifra que habían estimado, levantó un poco la cifra. Según los últimos datos que tengo, estamos entre los 250, 280 millones de dólares, que es todo un numerito. En ganadería todavía, estábamos hablando el otro día con productores del norte, todavía no se tiene una estimación precisa porque el agua no bajó. Hay muchos lugares que todavía están con mucha agua y con mucha pérdida de hacienda, con mucha imposibilidad de parar rodeos, de saber qué les quedó de hacienda, o en qué estado también. Si bien es cierto que mucha hacienda murió a raíz de esta crecida, hay otras que lograron recuperarla, sacarla del agua, pero la están liquidando. ¿Esto es así? Son dos temas. Por un lado la están liquidando porque tienen que afrontar otros vencimientos que no tienen. Fíjate vos que hace unos pocos días también se redujo nuevamente el kilo permitido de faena, lo que está significando que los ganaderos están sacando cada vez su hacienda más joven, con menos tiempo, y eso es muy malo para la producción, es muy malo para todo. Es más, la liquidación de vientres, la liquidación de hembras que está existiendo es inédita, y eso es cercenar el futuro de la ganadería. Pero muchos dicen, uy, qué crimen, pero al ganadero que está desesperado y que no tiene otra cosa que esas terneras, no puede hacer otra cosa que venderlas. Si el acceso al crédito es a estas tasas, es una decisión muy, muy, muy arriesgada acceder al crédito en lugar de vender el stock y después ver cómo hace uno. Así que, verdaderamente la ganadería está muy complicada. Además tiene otro problema, la hacienda que se salva, se atrasa mucho, porque es una hacienda muy estresada, que pierde muchos kilos, y uno en definitiva lo que produce son kilos. Y es un año muy malo, muy malo para todo eso. Lo desvío de la cuestión completamente vinculada a las pérdidas en sí. Sí, ¿cómo están los caminos hoy? Usted decía, en algunos lugares todavía hay muchos anegamientos, no se puede transitar, ¿se puede sacar por los caminos de la provincia la producción, lo que quedó de producción? En los sectores donde hay anegamientos de esta magnitud, de esta magnitud es imposible, están muy mal, uno se termina arreglando como puede. Por ahí hubo un periodo de poca lluvia en estos últimos días que nos permitió sacar producción de maíz, que estábamos cosechando maíz en la zona centro-norte, que nos permitió avanzar con la cosecha. Ahora hay un pronóstico de lluvia para esta semana que esperemos no se cumpla con la intensidad que está prevista, pero bueno, ya el tiempo está acechando de nuevo. Es muy complicado, muy cambiante. Y como el tema caminos tiene un problema singular, que es el no funcionamiento de los consorcios, de los consorcios canaleros, de los consorcios camineros, de los consorcios hidroviales, ese es todo un problema, toda una asignatura pendiente que tenemos que encarar, porque verdaderamente debiera lograrse, es increíble que una provincia eminentemente agrícola, ganadera, no pueda sacar su producción cada vez que hay este problema, hay que hacer un programa de ripiado de caminos, es urgente, los tamberos tienen tremendos problemas para llegar al pavimento con su producción, y eso es, pero años y años, es una historia que se repite de una manera un poco irracional. Ricardo, le agradecemos muchísimo que se haya acercado estos minutos para contarnos esto, la otra cara o el otro impacto de estos anuncios que se conocieron en las últimas horas acerca de la homologación de la emergencia. Gracias por venir a él. No, gracias a vos.